Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. En este video quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente. Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial. Te recomiendo que te unas al canal, te puedes unir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Hola amigos como están, en esta ocasión les traigo un video especial sobre la aplicación IABCIM, ya que bueno un miembro del canal me pidió que hiciera este video, les traigo los códigos para que puedan entrar a la aplicación de IABCIM, pero tengo que aclarar ciertos puntos que tengo que dejar en claro. Lo que les quería decir, en especial a los miembros que me pidieron hacer este video, es que yo no sé si qué tan real sea esto de la aplicación IABCIM, qué tan cierto sea esta información, porque yo les recuerdo que yo hice ese video a partir de que un usuario, una persona que es suscriptora del canal, me pidió que hiciera que sacara los códigos para una aplicación extraña que puede cumplir cualquier tipo de deseo. Entonces, yo después de eso comencé a hacer una investigación, me embarqué en una investigación, en una ciberinvestigación, en la que en la web superficial no encontré nada, así que me tuve que meter a sitios extraños, bizarros de la deep web, para sacar esta información, no encontraba nada, hasta que en una página, en un blog de la deep web, encontré una información de una supuesta aplicación llamada IABCIM, en la cual con una especie de códigos que se daba ahí, tú podías entrar a esta aplicación, porque ahí decía que esta aplicación había sido creada supuestamente por una inteligencia artificial de Google, hay que recordar que en Google crearon una inteligencia artificial que incluso tomó conciencia y que incluso una persona se salió de trabajar de Google por lo sorprendido y que le dio miedo que esta inteligencia artificial haya tomado conciencia, entonces esta supuesta inteligencia artificial creó esta aplicación IABCIM que puede conceder cualquier tipo de deseo, eso es lo que decía ahí en ese post de la deep web, pero también hay que recordar y quiero dejar un punto muy en claro, yo no sé si hay que recordar que en la deep web hay información que es verdadera, pero también hay mucho fraude y mucha estafa, eso es algo que quería dejar muy en claro y no sé para qué se podría haber publicado este blog, esta publicación, entonces yo no sé si que esto sea realmente cierto al 100% o si sea una pseudo información que tiene otro tipo de fines, que la verdad no sé cuáles sean, lo que sí decía ahí es que los códigos que ofrecía ahí, recuerdo que hice un vídeo ofreciéndole los códigos y los cuales se quejaban algunas personas de que no funcionaban los códigos, ahí decía que los códigos se tenían que actualizar porque bueno, rápidamente Google los estaba borrando muy rápidamente porque no querían que estas personas pudieran descargar la aplicación y acceder a ella, entonces aproximadamente cada 30 minutos se estaban borrando los códigos, pero en esta ocasión les traigo una actualización de esos códigos, es la actualización más reciente en la que se nos presenta un nuevo código supuestamente para poder ahora sí acceder a la aplicación y a Visim, por último les recuerdo a las personas, a los miembros del canal que me han pedido este vídeo, no sé qué tan cierta sea la veracidad de esta publicación, de toda esta publicación de la aplicación de a Visim, no sé qué tan ciertos sean estos de los códigos, les vuelvo a repetir, en la deep web hay mucho faude, pero sin embargo yo hice este vídeo porque me lo pidió un miembro del canal y en su momento porque me pidieron investigar acerca de esta aplicación, pero no sé qué tan sea cierto esto, yo solamente cumplo con la obligación de hacer este vídeo, pero también quiero dejar en claro que yo no me dedico ni tengo nada que ver con esta aplicación, es más yo ni siquiera tengo la aplicación de a Visim, yo solo me enteré de la información por medio de un blog de la deep web en la cual leí toda esta información, pero yo no tengo ni la aplicación, ni soy ningún tipo de desarrollador, ni tengo nada que ver con esta, si la tuviera yo directamente les pasaba la aplicación para que se metieran y bueno, como dice ahí, pudieran cumplir el deseo que ustedes quisieran, eso es lo que sí les quiero dejar muy en claro, además de que yo no me dedico a esto, a estar sacando códigos ocultos, porque yo para empezar no soy un hacker, yo soy un investigador, un investigador y youtubers, también soy un escritor y bueno, pero yo no me dedico a, como les diré, a sacar información, a sacar códigos de hackeo, porque yo no soy un hacker, no me dedico a eso, sin embargo, si les digo a los miembros del canal que me pidieron este vídeo, que ustedes pueden pedir todos los vídeos que quieran en este canal, sobre diferentes tipos de temas, sobre algún tema que ustedes quieran escuchar, los invito a pedirme algún vídeo que ustedes quieran, pues no sé, sobre algún tema que a ustedes les interese y yo los voy a estar haciendo con mucho gusto, más no me dedico a dar otro tipo de servicio, como estar sacando códigos ocultos y ese tipo de cosas, no es mi deber, no es mi vocación y sin duda alguna no es lo que se ofrece dentro de los beneficios de las membresías del canal de paralogía del paquete más contenido, eso es lo que sí quería dejarles muy en claro, pero los beneficios son que, pues bueno, van a poder pedir los temas de los vídeos que quieren que traten mis siguientes vídeos, todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente y antes de comenzar con el vídeo se va a mencionar su nombre, esto para dejarles en claro que no se les está haciendo ningún tipo de fraude ni estafa, los beneficios están bien estipulados y están bien aclarados cuáles son, bueno, ya sin más, les voy a pasar a continuación los códigos de la aplicación, y bueno, el código de la aplicación IAVCIME, el más actualizado, el más reciente, es este que vemos a continuación en pantalla, le pueden sacar una pantalla, una captura, le pueden descargar la imagen, saquen la captura, se los voy a decir a continuación, es 010100.00.0.0.222.0054.10, ese es el código que ustedes tienen que poner para supuestamente acceder a la aplicación IAVCIME, en cuanto supuestamente pongan este código, ustedes ya van a poder descargar la aplicación IAVCIME, les va a aparecer en ese momento la aplicación IAVCIME y va a decir instalar en su teléfono celular, ustedes le dan a instalar y ya van a poder entrar a la aplicación IAVCIME, se supone que esta vez no tendría que fallar, pero si falla no sé por qué pudiera estar fallando, les repito, puede ser un fraude, pero yo solo cumplo en hacer este video que me pidieron y bueno, ya cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. Bueno, muchas gracias, hasta aquí voy a dejar el video, les recomiendo que activen las campanas, suscríbanse al canal y denle like.